Amadrinando el destino voy a coger el camino buscando el rumbo correcto Aunque he tenido caídas pero le doy a la vida todo mi agradecimiento Los golpes me han oprimido la añoranza y el olvido traduce en remordimiento Hay recuerdos del pasado que nos causan desconcierto Vengo con las pilas puestas diseñando la silueta de un compositor completo Para darme a conocer y enaltecer mi talento A mi canto lastimero y mi silbo lisonjero se le oyen los espabientos Voy traspasando lindero tranquilo como el arriero que no lo hace echa al desierto Quiero echar una travesía ojalá en plena sequía cuando el suelo es polvoriento Que el terronal al verano le guarda los mandamientos El estero desvanece, el pajonal envejece porque el invierno es incierto Y el orgullo del rocío se parece en todo momento Voy a hacer esas recorrías habaneando poesía para incorporar pensamientos Nombraré a algunos paisanos, parientes, primos y hermanos como un reconocimiento Descúbranme mis semblantes, si alguien me mira chocante No se me ponga molesto que si peco por error arrodillado me arrepiento Aceptemos lo que somos pues para llegar al trono hay que hacer todo perfecto Cumplir con toda la regla del antiguo testamento Cumplir con toda la regla del antiguo testamento Por los lados de Manirote me voy al puro galope echando coplas al viento El milagro y la sonrisa, mundo nuevo y más purista recorro esos estamentos Me sorprende un pendaval, me detengo en el bozal Cuco nos echa unos cuentos, completa con su fachada mi primo Gelman Barreto Guaquito con su fatiga, por lo grande su barriga, bosteza como el hambriento Dice que han engendrado diez hijos pero son puros inventos Por ahí en ese rincón me sorprendió una traición con ráfagas de tormento Atacando sin piedad, sin importar la maldad que me causara por dentro Menos mal soy un varón, me respaldo un corazón con murallas en concreto Y me ayudo a repeler la furia de un sufrimiento Estoy vivito y cantando, enamorado, parrandeando A veces doy un concierto de intachables melodías fundidas por el sentimiento Cuando estoy en mi faena, en el fundo la morena, convido a Fauner y a Beto A dar una serenata, llevamos gente muy grata y también los instrumentos Al Bernie nos toca el arpa y le acompaña a Gildardo que en el cuatro es un maestro Javier le mira las notas para seguirle su ejemplo Manuel Pinzón aparece, a ver quién le brinda una Anda rascado y sediento, vende el caballo en sillao y no le dan ni doscientos Javier le mira las notas para seguirle su ejemplo Oye Walter Maldonado, caballero y muy honrado junto a mi amigo Norberto Consuélenme aguatecito y que deje sus caprichos que todo lo borra el tiempo También Reinaldo Martínez que se prepare y que afine que lo espera un buen momento En la cantina de Nanamandia cuadra unos asientos Para completar la mesa llegó con mucha firmeza Heiler Hernández resuelto a complacer una morena de un carácter corpulento Paseándome por las calles de mi pueblo Trinidad con mujeres me divierto Quiero echarme un cantinazo, le voy siguiendo los pasos a una que me tiene inquieto Empeñando su sombrero vi al cantador sabanero Ya con los últimos restos lagrimos hoy repitiendo los estrujones del tiempo Así Sartuay le decía le voy toda mi alcancía Aún más dinero le apuesto que no es capaz de agarrar con trampa un samudo suerto Arnulfo Sánchez y Aguazo, Marmojica y Ariadno Borrach Yo me los encuentro Todos sentados en el parque a ver si pegan su parte echando chistes y cuentos El estorbo dormilón junto a Henry Calderón De un sacudón los despierto Las tripas le gorgorean esta falta de alimento Alto y le blanquean los ojos, del pelo se saca a piojos Brinca, grita y hace un gesto pachoso Porque cantando se gana un trofeo de fiesto ¡Gracias! Del Pauco hasta el Guachiría se encuentra una dinastía de criollos al cien por cien Llaneros de baquería que acaban la altanería Un cimarrón cacho abierto Walter Vargas mi paisano tú que eres un gran baquiano Y un caballero en su puesto Quiero que me de la mano que yo acá lo represento Mantenga su capital al gobierno celestial Demele agradecimiento por enviarle la bonanza que alcanza para el sustento Por la tierra del Tujua pasé con la noche oscura a la luz del firmamento Echando una travesía antes que aclarara el día montando un cano cruceto Por ahí sale la sayona, una flaca canillona que asombra con su lamento Lleva un niñito en los brazos y encima otro cargamento Que peligro en esa zona ruge la tigra y la leona disputando un esqueleto Y un cocodrilo en el caño borbojea y se queda quieto En la costa del Guirripa con el negro marmoreno en el esterón del muerto Nos jugamos con la vida enlazando y capoteando un berracón de colesto Cuando vaya palmoquito dígale al blanco Rosel y el popular Arroseco Que muestre su jerarquía que anda como soñoliento Dígale a Fernando Wilche que me preste su caballo Pa' echarle un lazo violento a ese novillo araguato que pasa de los seiscientos Que hermoso es mi suelo plano, lástima que unos tiranos destruyan un parlamento Esto fuera un paraíso donde el impío y el hechizo no causaran más tormentos Colombia tiene grandezas pero también madrigueras que son como ir al asiento De un charco donde los caimanes lideran sus aposentos Quien reproche mis canciones que se afirmen los talones Y traiga un saco repleto de versos y un cantautor con mucho conocimiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!